Tras la finalización del Ere de Pélvor, la planta calamochina sigue sin iniciar las actividades, aunque los buenos augurios siguen manteniéndose. Cada vez está más presente el tema de la homologación para la exportación a Estados Unidos y Canadá. De Pélvor y otros temas de interés para la ciudadanía, habla esta semana el primer Ere de Pélvor Calamochino, que en una extensa entrevista, a siete meses del final de la legislatura, hace repaso de los asuntos más importantes del consistorio. Con la iniciativa Padrina y una Piedra, los vecinos de Burbagena planean realizar un fin de semana de fiesta y convivencia, cuya recaudación irá dirigida a la reparación de la iglesia de la localidad.